He venido de muy lejos, ahoritita voy llegando Y traigo aquí dentro el pecho muchas ganas de cantar Y brindar con los amigos a salud de las mujeres A los que tanto adoramos y que siempre pagan más Aquí está el águila negra, pa' lo que ustedes gusten mandar Amigos, soy de los hombres y de las hembras, hoy ya ni hablar Ahora si mis cancioneros cántense una pero buena Y me late a morir contra ellas que nos hagan suspirar Que al fin en la vida ingrata todo empieza y todo acaba Y en cuestión de los amores unos vienen y otros van Aquí está el águila negra, pa' lo que ustedes gusten mandar Amigos, soy de los hombres y de las hembras, hoy ya ni hablar Ahora, buitres del infierno ya llegó el águila negra Y viene ajustando cuentas, no se pongan a temblar Que en este mundo engañoso no se queda nada oculto Y el que la hace me la paga pa' que aprenda a hacer forma Aquí está el águila negra, pa' lo que ustedes gusten mandar Amigos, soy de los hombres y de las hembras, hoy ya ni hablar Amigos, soy de los hombres y de las hembras